El ministro del Poder Popular para el Transporte, Ingeniero Hipólito Abreu, acompañó a la masa trabajadora del ente ministerial y sus entes adscritos a la Gran Marcha Roja por la Paz, realizada este lunes en apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ante el magnicidio frustrado ocurrido el pasado 4 de agosto. Estamos hoy en esta marcha fundamental, porque en primer lugar esta marcha tiene un carácter antiimperialista, es una marcha antifascista, es una marcha que repudia la acción que intentaron contra nuestro compañero presidente Nicolás Maduro Moros. En un ambiente de alegría y esperanza, una Gran Marea Roja se desplegó desde la Redoma de Petare hasta Parque Carabobo en rechazo a las acciones terroristas contra el presidente y en defensa de la soberanía, la independencia y la paz de la nación. Unidad, lucha, batalla y victoria.